Nene, nene, melónus Brachybrachiosaurios Dino, dino, dinosaurios Tumba, patumba, patumba, patumba Tumba, patumba, patumba, patumba De estos animales terrestres Habían muchas especies Un mar de cuello largo y cuatro patas gruesas Se alimentaba de árboles en particular Brachybrachiosaurios Brachybrachiosaurios Tumba, patumba, patumba, patumba Tumba, patumba, patumba Otro herbívoro robusto Que comía muchos arbustos Tenía tres cuernos grandes sobre la cabeza La forma de esta lo hace un tipo muy especial Tricetriceratos Tricetriceratos Tumba, patumba, patumba, patumba Tumba, patumba, patumba, patumba Entre todas las especies Habían carnívoros inteligentes Como el mayor depredador del mundo animal Como el mayor depredador del mundo animal Con dientes poderosos y apetito voraz Tira, tiranosaurio rex Tira, tiranosaurio rex Tira, tiranosaurio rex Tumba, patumba, patumba, patumba Otro muy conocido Un carnívoro muy efectivo El más veloce y astuto cazador del lugar Con garras afiladas y dientes de sierra Velo, velo, cirraptor Velo, velo, cirraptor Tumba, patumba, patumba, patumba Dino, dino, dinosaurios Dino, dino, dinosaurios ¡Hola, melomiguito! ¿Cómo estás? Si te gustó este video, dale like Y si quieres más, suscríbete en este botoncito rojo Nos vemos pronto ¡Adiós!